Hola, hola amigos, ¿cómo les va? Amigos acuaristas, bueno, el tema de hoy vamos a hablar de este pececito hermoso que la gran mayoría de los acuaristas han tenido, porque es un pez que no es tan caro, es un pez que uno puede comenzar con una hembrita y un machito y puede tener una población interesante en su acuario. Es un pez muy bonito, muy resistente, por supuesto necesita una temperatura media, desde los 20 grados a los 25 para estar cómodos, muy resistente y la verdad que hay mucha gente que no sabe sobre la parte biológica de estos peces. Se le llama levistes aquí en la Argentina y en varios lugares más y también muy conocido como gupi, los machos tienen un colorido muy interesante en sus colas, van a ver que las colas de ellos son muy vistosas, son grandes, de diferentes colores y la hembra es una grande que está ahí, que van a ver que no tiene color, prácticamente color al agua y van a notar en su panza, no sé si se alcanza a ver, a ver, a ver, ahí, ahora sí, esa es la hembra, la que está en el medio, tiene en su panza una acumulación en el final, donde está el tubo o el ano o el tubo opositor, ahí tiene realmente una acumulación oscura, donde eso significa que están todos los pececitos a punto de nacer. Y yo les voy a explicar cómo es esto. Estos peces son vivíparos, significa que nacen vivos. La hembra desarrolla sus peces dentro de su panza y cada 22 días, cada 24 días, cada 25 días, hace su parición y va soltando los pececitos vivos. Esto sería de fecundación interna. Si fuera un pez como los caracius o como las carpas, sería de fecundación externa. Significa que la hembra desarrolla los huevos, pone los huevos en el momento del desove y los machos se acercan y fecundan esos huevos para que después fuera de la hembra y del macho y en el agua esa fecundación haga efecto y nazca el bebé, el alevino. En este caso los levistes no. El macho fecunda a la hembra y la hembra comienza a desarrollar sus crías dentro de la panza. Pero ¿qué le quiero contar hoy? Es lo interesante y lo hermoso de aprender de los animales, de cuántas cosas tienen desarrolladas ellos para sobrevivir. Los machos, ustedes vieron que son muy bonitos, son muy bonitos realmente, y tienen las colas muy largas y eso les dificulta la velocidad, la huida, la escapada. Y aparte que son mucho más vistos que las hembras, por eso son los primeros que suelen ser depredados. El macho siempre muere en más cantidad y más rápido que la hembra, porque es comido por otros peces. Pero este es el punto que quería tocar. Las hembras, una vez que el macho las fecunda, la hembra puede tener tres posturas, hasta tres crías, sin necesidad de ser fecundada. O sea, una hembra está fecundada una vez y la hembra puede tener tres posturas, cada 20, 22, 25 días, con esa sola fecundación del macho. Si el macho muere, no hay problema, va a haber mucha cría para que haya machos en el ambiente. ¿Se entiende lo que digo? Una vez, yo soy un criador de 30 años y que crío, en realidad crío caracius, carpas, pero he tenido mi momento con los tropicales y no he sido criador de tropicales porque estoy en una zona de frío. Entonces, se complica mucho cuando uno no tiene buen clima para desarrollar estos peces. Y lo peor, que no tiene un clima en invierno para mantenerlos. Entonces, nunca me puse a criar. Pero sí, en algún momento, en los principios, trabajé algo con los levistes. Me acuerdo que iba un criador y yo veía que tenía unos levistes grandes, hermosos, machos, porque en realidad esto se vende por pareja. Cuando viene una acuarista, te dice, ay, quiero comprar levistes. Bueno, ¿y cuánto está? Me gusta este. Mira, la parejita vale tanto. Y te lo venden por pareja, te venden la hembra y te venden el macho. Entonces, lo que tiene valor, en realidad, es el macho. Cuando uno ve un macho con la cola larga y grande, es lo que más cuesta, lo que más se cobra. Y en los principios, como criador, yo quería que, estaba criándole, ¿viste? Al principio, entre otras cosas, quería que mis machos tengan cuerpo y tengan una cola larga. Y no me sucedía así. Todos los machitos eran de este tamaño. No eran tan lindos para la venta. Así que empecé a viajar. Me acuerdo que fui a Rosario. Y había un criador de levistes. Y yo le compraba, porque en ese momento, estoy hablando antes de ser criador, yo tenía una casa de acuarismo. Se llamaba la casa del acuarista. Así que vendía, obviamente tenía 60, 70 peceras, entre tropicales y de agua fría. Así que iba a Rosario a un criador y le compraba los levistes para venderlos en mi acuario. Y traía unos levistes realmente grandes. Así que en esa época no había internet. Y uno tenía que aprender a prueba y error. Y también un criador no te iba a decir los secretos. Esos secretos que hoy yo, por ejemplo, puedo decir como acuicultor en internet y que todo el mundo lo vea. Así que a este señor yo le pregunté una vez, que no me crecían como le crecían a él los levistes machos. Y yo creía que el secreto era la alimentación. Y dije, los tienen piletas y le deben dar un alimento que los hace crecer tanto. Que ahí está a la vista, grandes colas y grandes cuerpos. Y me acuerdo que me dijo, mirá, te voy a decir un secreto. Vos cuando críes, levistes, los machos los tenés que separar de las hembras. Y yo, ¿cómo? Sí. Y el tema es por qué. Y me dio la explicación que a mí me encanta cuando la explicación tiene sentido común y son fáciles de entender. Me dijo, si vos tenés los machos al lado de las hembras, los machos lo que van a hacer, se la van a pasar persiguiendo a las hembras para fecundarlas. En esas persecuciones, el macho desgasta mucha energía y no crece. Pero aparte no es solo eso, que no crece, por estar atrás de las hembras todo el día. Sino que no desarrolla la cola. Que la cola es lo que le da realmente un buen aspecto. No la desarrolla porque la cola le quita movilidad, le quita velocidad. Entonces, con cola corta o cola más chica, el macho puede estar siguiendo a la hembra más cómodamente. Entonces, lo entendí rápidamente, como seguramente usted ahora lo estará pensando, si quiere criar levistes grandes, separarlos de las hembras para que no gasten energía. Y después, ese dato, ya siendo acuicultor, me sirvió para entender un montón de cosas. ¿Por qué un criador, cuando cría peces como yo, o como tantos otros, criamos un caracius de cola doble, un golfish, o criamos un cometa, un yunki, y a los tres meses, cuatro, lo sacamos de este tamaño, pero no tiene una cola larga. Tiene apenas una cola corta. Entonces, uno que viene a comprar y que es inexperto y que no sabe, te dice, como me lo han dicho muchas veces, Ah, pero no son lindos. ¿Por qué? Porque tienen cola corta. Entonces, yo le explicaba, no, en un criadero, en piletones, el pez no desarrolla la cola larga, porque si no es comido, le quita velocidad, le quita potencia para nadar. Pero vos lleva este pez, ponelo en la pecera, y vas a ver que dentro de tres meses, cuando ese pez no tenga necesidad de nadar mucho, y que va a tener la comida cerquita, vas a ver como en dos o tres meses tiene un centímetro de cola transparente nueva. Y así funciona. Digo esto, y cuando vas a un acuario a comprar, y ves que los acuarios tienen peces con las colas medianas, cortas, medianas, porque son de criadero, pero de golpe ves dos o tres peces con unas colas así llovidas, que te dicen cola de novia, cola de velo, y que vos le preguntás, y estos, el acuarista que te va a vender seguramente te va a decir, mirá, son importados, son cola de velo, velo de novia, te van a decir cualquier cosa, y capaz que fue un cliente que se cansó de sus caracios, se los llevó y le dijo, mirá, los tengo hace seis, siete años, no me los cambiás por otros peces o por tropicales, entonces el acuarista lo toma, y lo que después te va a vender a vos es un pez viejo. Bueno, la cola, hay acuicultores, criadores, no acá en la Argentina, porque no da el número para hacer esto acá, yo como criador, si quiero hacer ese tipo de peces, los crío rápidamente, en tres meses, en piletones grandes, y después de ahí los llevo a piletitas de un metro por un metro, los estaciono ahí, les pongo la comida en esas piletas, para que no tengan que nadar, les pongo poca agua para que no tengan tanta presión, y ellos van a desarrollar la cola más rápido, los tengo estacionados un año, y te los vendo con unas colas así, pero, ¿quién me paga el tiempo de un año? acá no se paga eso, lo mismo que no se paga una carpa, con una línea especial de carpas Coy, porque hay mucha gente que viene a comprar un pez, con fotografías chinas, o fotografías europeas, donde los peces se pagan en euros, y valen fortuna, acá no nos conviene a nosotros, una instalación, para criar determinada variedad de carpas, que por supuesto, que después no la cotizan, porque no te la van a pagar, lo que tendría que valer, pero bueno, el tema de hoy es el de Viste, sepan que nacen cada 20, 22, 25 días, ponen cría, ponen 20, 30, depende del tamaño de la hembra, son maravillosos, porque uno ve como la hembra pare la cría, inmediatamente salen nadando, es de ahí que vienen las parideras, que se sigue vendiendo, son unos canastitos que valen los acuarios, donde vos ponés la hembra, cuando está así, con toda esa parte negra, la ponés, y vas a ver que unos días, te empieza a parir, la cría desciende, pasa por la rejilla de canasto, y no queda, al alcance de la hembra, porque la hembra se los va a comer, se los come la hembra, se los comen los machos, y esto, esto también colabora, y pertenece, a lo que llamamos cadena alimentaria, hay peces que nacen, en mucha cantidad, y tiene que ver también, con un aporte a la cadena alimentaria, este, hablo, realmente estos peces, por ejemplo en el Amazonas, o en cualquier lugar natural, ellos aportan, una cuota, para ellos mismos, y otras especies, que comen peces, así que bueno, espero que les haya gustado, esta charla, esta breve charla, que hemos tenido, y agradecerles, porque estamos en 750 suscriptores, es un canal que cumplió dos meses, yo tengo mi canal de pesca, en YouTube, yo ya pasé los 100 mil suscriptores, tengo mi comunidad, que me sigue, en otra actividad, que la difundo hace 40 años, en todos los medios que ha habido, hoy estoy en YouTube, en YouTube hace ya casi 7 años, que estoy con pesca, y siempre le metí algunos videos, de acuarismo, que de hecho hay un montón, de acuarismo, y de acuarios, y de cavas, y de estanques, en ese canal de pesca, de Hugo Biciconte, se pone canal de pesca, de Hugo Biciconte, y ahí van a encontrar un montón de videos, que no los pasé a este canal, este canal estamos haciendo todo nuevo, son videos, para el acuarista, videos, para el acuicultor, videos para aquel, que quiere empezar a criar en su casa, de forma casera, y nosotros estamos enseñando, a través de este canal, así que si te gusta el contenido, yo te pido que te suscribas, porque si llego a los mil, te calculo que vamos a tardar un mes más, si llegamos a los mil, inmediatamente YouTube me permite hacer vivos, en el canal de pesca, todos los días, a las 22 horas, yo hablo una hora de pesca con la gente, en acuarismo no creo que dé para tanto, pero si, por lo menos si vamos a empezar, con un día a la semana, haciendo un vivo de una hora, o más, hablando con ustedes, en un horario que les va a ser cómodo a ustedes, y donde ustedes van a poder preguntarme, todo lo que quieran saber, sobre curaciones, sobre cría, sobre plantas acuáticas, porque producimos hace 30 años, en plantas acuáticas para los estanques, así que estoy a su disposición, si te gusta, compartirlo en tu comunidad, en tus conocidos de acuarismo, compartir el video, y poné me gusta, y suscribirte, así llego rápido a los mil, y puedo hacerlo vivo, chau, hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!